Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatron, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 20... No, no quiero eso, 22 o 23, ¿cuál has subido tú ahí? 22, o sea que es el episodio 23 Maravilloso, bueno, toma, toma pa' ti esto Hoy vamos a acabar la otra parte del pueblo Vale, entonces tú coloca eso Usan la madera oscura, ¿no? Ay, que está mal hecho ¿En serio? Normal, si lo has hecho tú Es que estaba, me estabais poniendo muy nervioso ayer cuando hacía esto No pasa nada, se quita esto ¿Está mal hecho? ¿No está mal hecho? Sí, 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 son tres, ¿sabes? Uno, dos y tres Aquí, Josema, aquí Que son tres de alto No, pero esto no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te estoy contando nada más Eso no, eso no El suelo de que era de ladrillos Toma, tengo ladrillos Coloca el suelo tú también Me lo has dejado Ahí Entras ahí como si fuera uno de estos vulgares aldeanos, eh A ver, hoy estamos a buenas Hoy estamos a trabajar Hoy hay que hacer cosas productivas Hay que hacer grandes cosas, Josema Luego en algún momento del día A lo mejor me acerco Ya te mataré Me acerco a la... No, me acerco a la granja de hierro y la acabo Es verdad que no lo has acabado No, pues porque me faltan cosas Estamos mal de cosas O sea Tengo todo... Las camas creo que las tengo todas Eh... Me haría falta madera Entonces ya a ver si me queda De hecho es que no me queda piedra tú ¿Qué les pusimos? Uno de... Un cuadrado, ¿no? De cinco Sí, o sea Las estas están como están Tú sigue el diseño del... What? Ay, si eres un normal Sí Otra vez me he equivocado Sí Bueno, entonces que tu granja de hierro ya no funciona, ¿no? No, sí que funciona Pero no te he dicho que estamos en la versión 14.2 Que no hemos cambiado de versión Estamos en la misma Sí que funciona De hecho, o sea No ha empezado todavía No podemos saber si funciona Esto... Esto está... Esto está mal Ya Esto... Esto... Me pregunto por qué Uno, dos, tres Ángel, 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 ángel Porque la he puesto en el mismo sitio Porque... Porque... Exacto Tú tienes que poner bloques aquí Vaya por Dios ¿Te tengo que poner una... Como una línea para que no te salgas? Vaya por Dios Esto sí que está bien De hecho Ese no Este sí Este no Este... Este sí Y... Guapo, ya verás que risa cuando la guacha entra Y vea que ha perdido todo su inventario Ah, es verdad Eso es verdad Eso es canon Culpa de... Culpa su... Culpa suya Sí, sí, sí Culpa suya, eh Ella fue la precursora del pecado original La precursora del pecado original Ella es la... La Eva de esta historia La... Madre mía, ángel Te estás pasando ya ¿Por qué? Es la Eva Tú la dan Y ahora estaréis condenados a... Oye, es una buena condena Vagar por el desierto A propósito, me sigue cediendo los diamantes No, no decían broma Eh... Cin... Cinco diamantes por cabeza Aquí me faltan bloques de ladrillo Tengo aquí Voy a por más bloques Falta piedra Podríamos bajar un... No, fuera broma Podríamos bajar un momento a la mina Pues falta piedra Y así... Y a ver si pillamos algo más así Sí, vamos a dormir y vamos a la mina Vamos a la mina Estamos buscando tesoro Eso no es a la mina Eso es a la isla o algo así Estás muy mal Estás fatal Estamos buscando tesoro Habrá piratas o peor Algún pirata aterrador A dormir Sí, sí ¡Ay! ¡Eh! Mis cosas No, espera Estas son las tuyas Golden experience Esto no es mío ¡Ah! ¡Eh! Mi pico con fortuna 2 No lo había perdido entonces Entonces tengo que destruir el que tengo Sí El fortuito este Lo tengo que destruir Pero bueno Ahora lo destruyo Ahora cuando bajemos abajo Lo destruyo Sabía que lo había guardado Sabía que lo había guardado En algún sitio ¿Has dormido? Ah, es que sí Vale, ahora lo arreglo No te preocupes Pero devuélveme el pico Sí, sí Que pico Un segundo El que has cogido Devuélvemelo, porfa Ya estamos Devuélvemelo Trae La golden experience Trae, que lo tengo que destruir Es verdad Ese nombre era mejor Que el que puse yo Ahí está El de fortuito Pues voy a destruir a fortuito Me quedo a golden experience ¿Qué? A la mina, a la mina, a la mina Sí, baja un momento abajo ¿Qué hay? ¿Zobbies, bichos? No Baja Baja por el agua No funciona Está ¡Ah! Ya sé por qué se ha jodido el agua Ah, ayuda bien No, porque perdimos Porque perdimos los surces No pasa nada Lo arreglamos Espera, no Ya funciona A ver 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 Josema 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 Eh Ya, 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 ya Ya puedes parar Ya puedes parar Josema Arregla eso ¿Y qué? Uh, ¿qué pasó? Pues que estabas echando agua afuera Sí, sí, es verdad que se va Espera, funciona, ¿no? Momento No, no funciona No son surces Oh, luego lo arreglamos Olvídate Vale Pero yo Calla, pero yo no fui Cuando se Y aquí falta un ¿Qué has tocado, Ángel? Yo nada Venga, va A la mina Hacen falta Vamos a la mina Estamos buscando Y ahora que te pego Voy a destruir a Fortuito ¿Te pongo nervioso, Ángel? Es que sí Como el señor que silba Madre del amor hermoso Pues es vecino de la guacha Ya, ya, ya A mi hermano le dio miedo Y yo A ver, yo sé que está ahí Ya lo había oído antes Pero no Pues tampoco Sabes Un señor Hello ¿Un señor que está silbando? No duele, ¿no? No sé Pero La verdad es que De cierto momento Es como Hostia, señor O sea, por favor Que sea una puta vez Este es bastante horrible El concepto ¿Qué concepto? La 1.12 o la 11 La 1. ¿Qué? 14 2 Lo hemos dicho 20 veces Ya, pero No te estaba escuchando Entra, entra Guacha Entra, entra Si, si Estamos ya Estamos ya ¿Dónde está, cariño? Está entrando Pues Nada más entres Que tabulas ¿Estás, Ángel? ¿Cómo que tabulas? Yo estoy en la mina Ah, vale, vale ¿Dónde quieres que esté? Yo que sé Haciendo cosas más interesantes Pues perdona Te tengo a minar Y me sigues debiendo Eh, cariño Tenemos que entregar A Ángel 10 diamantes No Ella 15 Ah, dice que tú 15 Te recuerdo Que yo fui la obligada Obligada Yo no te puse A mano de pistola, eh A punta de pistola, perdón ¿Quién es el asesino? ¿El verdugo O el rey que ordena asesinar? Es uno de los dilemas Del siglo XXI ¡Ahí va! Pues si tenemos aquí Este lleno de piedra Ah, no sabías Olvídate No hace falta mina Bueno, o sea, sí Tenéis que ir a mina Para tal Pero que no hace falta Bajar ahora Que tenemos un montón de piedras Hoy no es el día Joder No, que no Que no hace falta ¿Y eso? Me había apetecido ¡Ay! ¡Joder, puta! Poder 3, chaval Esa es mía, eh Bueno, ahí sigue el... Es un arco, ¿verdad? Sí Hijo de puta, esa es mía Ahí sigue el cactus Que llegará hasta ahí Nunca crecerá más Porque como crezca Alguien va a acabar armando Su fighter server Está prohibido Que eso crezca más Joder, macho Brian, si es que me cago En tu puto cráneo No está aquí Me hace... Ya, por eso me puede quedar Me hace unas vías De puta madre Para ir a la trampa de zombies Y adivina ¿Más feas? No No ha puesto ni vagoneta El cabrón No, es que me la llevé yo Y no la traje de vuelta O sea, por mi ca... Buenas tardes Sí, sí, yo ¿para qué? Voy a... ¿Sabes? O sea... Ah, ya han arreglado el... Bueno, ya han arreglado Ya han puesto lo del combate nuevo ¿Lo sabías? ¿Qué? Que ya han puesto lo del combate nuevo De Minecraft Sí El combate es el que es No, lo han cambiado otra vez Ah, bueno Pero eso es la versión Siguiente Que no vamos a... Ah, sí, es verdad Que no vamos a vivir Que no vamos a... ¿No podemos vivir esa versión? No No podemos ¿Tenemos que estar con esta para siempre? En esta serie, sí Dentro de cinco años Cuando hagamos otra serie Pues en el siguiente Carmen, tabula Que tabula Que te escondas, coño Que va por ti, eh Que va todo lanzado, eh Que va todo lanzado Que se pone en modo espectador Y aparece detrás tuya, eh No, no lo voy a seguir No voy a seguir a ver esto Tabula, 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 tabula Mi hijo puto ¡Ah! ¡Qué muerte más horrible! Ajá Pero por favor No ha reaparecido Carmen ¡Hala! Ya no más, ya no más, ya no más Ya no más, ya no más, ya no más Esta era la última Ya puedes ¡Hala! Me... Lo he dicho Me debes... 15 diamantes ¿Qué? ¿Que me debes 15 diamantes? Vale, pues ¿Qué valía? Solo míos Ah, eh ¿Tenías algo de valor? En plan ¿Algún objeto diamante o tal? A ver Yo te oigo Pero muy flojito Vale Tengo Tenía H de diamante Equipo diamante El... Equipaje de hierro Eh... Y luego comida Y un poco más Porque dejé antes en el cofre Nada Da igual Solo Solo es Con esto El resto es todo Fácil de conseguir Sí Porque Luego tiene una espada de hierro Que no tengo la boya Pues eso ¡Hala! Vale Eh... La tarta Sin melaza Y dale que te pego Esa canción Pero si tú no has visto esa serie ¿Y qué más te da a ti? Con lo buena que es No quedan ya... No quedan ladrillos, ¿no? Entiendo que eso es un no Entiendo que no No, no queda Vale Vale, eh... Necesito madera de esta La de siempre La de abeto Siempre ¿Tú sabes que la trampa de zombie no va... No cae nada? Dale, tiempo Ya, ya Llevo aquí Dos o tres minutos Eh... Espérate Vale Creo que se jodió Un momento Creo 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 que la jodí yo Espera un momento Eh... Voy a entrar un momento A ver ¡Oh, sí! Claro que se jodió ¿Qué ha pasado? ¡Uh! Por mi modo espectador Que quiero verlo Que... No he visto la trampa por dentro aún Ah, el modo espectador Destruye a todos los zombies Bueno, que se ha fastidiado esto Ya no suben Oye Todos los urces de agua han cambiado Porque el de casa tampoco funciona ¿Qué ha pasado? Vamos a ver ¿Qué pasa? Un momento Ah, que tenéis dos... ¿Qué estaba? Dos trampas de zombie conectadas Claro Estaba hecho Pero ¿Por qué no va esto? Eh... Abajo en la mina Seguramente Pero vamos a ver Abajo en la mina Buena contestación Eh, ¿ya bajan? No, no bajan Sí bajan, sí bajan Ya, bajan aquí Pero no a... No van a subir ¿Por qué? Porque se ha fastidiado El source de agua este ¿Y por qué tienen que subir hasta arriba? ¿Por qué tienen que subir hasta arriba? Porque si no, no caen A ver Ahora son todos urces No me fastidies A cambio a la versión o algo La source Ya no empuja Espérate un momento Espérate un momento Espérate, espérate, espérate Eh, un momento Lo voy a arreglar Lo voy a poner en peaceful Tú vete a la... Vete a ir haciendo lo otro ¿Sabes? Espérate un momento Coño No, no, ya estoy Ya estoy Donde encontró Vete a... Vete a hacer lo de las casas A ver falta madera De esta Coge algo de pie ¿Madera la meto? Sí, coge algo de piedra de abajo Y... Pues ve, ponme... Vale, ahora, ahora, ahora Vale, ya está Ya estoy Espera, espera, espera Lo arreglo ya, lo arreglo ya Ya, cuando quieras Momento, momento En teoría debería funcionar ya, eh En teoría es... Estamos en directo ¿Dónde estás? En... Viendo la casa de arriba Ah, que te he puesto el espectáculo Ni siquiera me has dicho nada Me la... Me la... Baja... Baja para abajo, eh 3, 2, 1 Ah Bien pensado Eh... En teoría está ya A ver, voy a comprobarlo Es que, no sé por qué Se había estropeado el... Se había estropeado el... El source O sea, no, no El de caso tampoco funciona, eh Ya, ese... No, pero eso lo arreglaré Es que ahí no me puedo meter en survival Pero el de caso lo arreglaré en survival Vamos a dormir Vamos a dormir Cuando vea si funciona Qué mierda de vagonetas No hay agua, ¿verdad? No hay agua, ¿verdad? Toma, voy a por agua A ver Uy Cojones Vale Vale, en teoría Debería funcionar ahora Mal Como siempre Pero debería funcionar Sí, funciona Ya lo está A la dormir Ya puedes entrar Lo he dicho Falta Beto ¿Dónde? ¿Debajo? ¿Dónde ha ido? Se la hagan berro Tiene un cuarto A Beto, a Beto Ah, pues sí que hay a Beto, sí Esto Esto es Tienes que ir a cortar a Beto Eso es igual Hay falta Hay a Beto Hay falta Pues no, yo es que aún no veo el a Beto Aún faltan los urces de agua Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos a Beto? Pues claro Tenemos a Beto A Beto me está Ay, sí, sí que hay el ladrío de piedra Madre mía Pero si tenemos de todo ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¿Esto? Esto va a empezar a producir hijos En cualquier momento No está creciendo nadie Se supone que no hay que hacer nada más Porque básicamente La aldea nuestra O sea, la aldea Para generar aldeanos Genera aldeanos Y es lo mismo O sea, el fundamento es lo mismo que este Creo que me voy a quedar así Pero claro Quizá Quizá no haya Necesitamos camas para nuestra aldea Quizá no haya Quizá no haya suficientes cultivos Quizá si hago otros más Camas para nuestra aldea No tenemos Yo creo que tenemos ¿Qué? Hombre, tenemos un porrazo Tenemos un porrazo de ovejas Si queréis Pero que camas Yo creo que no hace falta Creía que iba a decir O sea, creía que Carmen me estaba diciendo Que las habías puesto tinte O algo Las ovejas Yo en plan Me toma el orgullo Se puede Ya De hecho si la llamamos A una Yer Bueno, no Eso no sé si ha cambiado ya ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tal a buscar? Porque como ya no Trabaja esa gente allí Pero claro Eso sigue estando, hombre Ah Bueno A Notch le quitaron Todas las referencias A su nombre en Minecraft ¿Quién es ese Notch? El creador ¿Cómo no voy a saber quién es Notch? No sé ¿Sabes quién es Elon Musk? El que ha enviado un gato al espacio, ¿no? Eso mismo El solito De una catada A mandar un gato al espacio Que sí, Elon Que sí Eh Que lo consigue Como se lo proponga, eh Manda un coche al espacio ¿Han mandado un coche al final? Manda un coche Sí, manda un coche ¿Y funciona el coche? Hombre, no es su mayorito Pero Desde luego Tiene cosas más interesantes Pero que al hombre Se le va la pinza Y dice Voy a hacer esto Ese hombre es un raro Porque se pone en Twitter Se puso en Twitter La foto de perfil De un personaje de anime Y Twitter pensó que le habían hackeado la cuenta Y se la bloqueó O sea El hombre O sea ¿Qué pasa? Que no se puede cambiar la foto Pues Claro Claro que puede Pero Pero un tío Pero un tío así de importante Así de rico Y así de famoso Se pone en la foto De un anime Dicen Y Twitter dice Uy, la han hackeado Y luego era, ¿no? Que era él Que es un friki Y también hubo lío Porque se ve que Uno de nosotros De nosotros Se ve que hizo un lío Porque Subió un arte Un fanart De un videojuego A Twitter Subió la foto Y dijo Mira que cosa más bonita Me he encontrado Y entonces Dijeron Pero Elon Pon crédito al artista O sea ¿Quién ha sido el artista? Al menos Hazle tag Y hace ¿Por qué? Dice ¿Eso para qué? Eso no sé Yo no quiero hacer eso ¿Yo para qué voy a hacer eso? Y entonces Se le echaron Claro Y como fui a la pública Se le echaron encima No sé qué Y dijo Pues me borro Twitter Por el amor de Dios ¿Qué? Porque ¿Qué pasa? Yo pregunto ¿Por qué estás poniendo Las casas Tan alejadas de la pared? ¿Están bien? No No están bien Pero vamos a ver Mira aquí Cuánta distancia hay Un bloque ¿Y aquí cuánta hay? Dos bloques Bueno Por dos bloques No pasa nada Porque ahí ¿Cuánto hay la puesta? Un, dos, tres, cuatro, cinco De hueco Y aquí hay Un, dos, tres, cuatro Vaya Pues me lo he dejado uno No pasa nada Se queda así Ya lo arreglo yo No te preocupes ¿Todo? Yo no lo pienso tocar Dame los materiales Dame los materiales Que te metes un ciento La madre que te parió Me llevas ¿Cuántos años llevamos? ¡Se te apañas tú con eso! Yo me voy a hacer No, es que Si no es igual No sirve No es simétrico Yo tengo problemas Hasta cierto punto A mí ciertas cosas Que me dan igual Ah, no Pero voy a hacer Voy a hacer otra Pero de verdad Va a echar todas las casas Un bloque para atrás Sí Madre mía Voliente subnormal A ver si le vas a dar A alguno de estos Ya, ya Es lo que estaba pensando Hola señor Habría sido gracioso Hola señor herrero ¿Me das esmeraldas? ¿Me das esmeraldas? ¿Pero es que para qué? ¿Pero es que para qué? Se las tengo todas gratis Coño No, gratis no tenemos Pero para qué no hace falta No a esta gente Lo que sigue Lo que sigue es verdad Es que no entiendo Por qué no tienen churumberes Deberían estar a tope Supongo que porque no hay huerto suficiente Voy a hacer más huerto Espera Un momento Y si te echas 34 zanahorias a la boca ¿Qué te pasa? Cómete eso Tú Traga Tú Cómete esto A comer Pero señor No puedo comer más ¿Eh? Que te he dicho que trajes Dale alimento a tus hermanos Hombre Si ahí El conejito Se lleva El gofre El batido Se lo lleva El osito O como sea O whatever Ole ¿What ever you win? ¿What ever you? Pero puedo ser Una emigrante Ilegal De tu boca No sé cuánto Necesito De la ten Te la 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 Ángel 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 Taranaranaranaranara Pa 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 Para pa pa Para pa 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 Para pa 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 Para 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 pa pa Que ya también la Que ya también Que ya también Hombre ya sabe cuál es Yo no O sea No me sé la canción Pero Abrazadito siempre A tu cintura Esta locura De amarte No puede parar Por mucho Que a ti Te la suda Yo siempre pensaba Que decía eso Entiendo que no Pero O sea Esas reacciones Eso es que Ah pues eso Te la suda Es que En el coche En el coche Tenemos un En el coche Tenemos un disco De amaral O la oreja De Van Gogh Y pues Lo escuchábamos A veces La típica música Que no cambies En el coche Si no es música Si no es música Es música de coche Quiero ser Ahí va Ahora me ha dado Por la señora Esta ¿Cómo se llama Maya Montero? No sé Ah es la rarita Esa Ah esa estaba De la oreja de Van Gogh De Van Gogh Y porque la oreja de Van Gogh Ah porque lo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fuck ¿En serio me va a quedar Uno de piedra? ¿Quieres piedra? No pero Tengo que ser lisa ¿Quieres piedra lisa? Tienes Tú dime si quieres No tienes ¿no? Toma 64 zanahorias más Oye Eh Hazme caso Toma Eh Es que se te sube a la casa Míralo Pero que está loco Que está loco tú Toma 64 zanahorias A la de las de comer A tu gente Les ponemos para que se pasen Por las murallas Ángel No ¿Por qué? Pues no lo ¿Qué? ¿Qué dice? No sé lo que está diciendo Ahora mismo Tú di que sí Sí mejor escribe Porque es que yo Entre que tengo el volumen muy alto Y también que estoy un poco sordo Tú Tú dile que sí A ver A lo mejor tiene que ser patatas Y no zanahorias Con patatas no vale No que si no me dice ¿Quieres que le ponga A buscar su pella? Pero si Pero si tenemos ya el Tenemos ya la La granja patatas hecha a tope Hombre La agrega Cultivos automáticos Esos que tantos querías Que yo no quiero cultivos ¿Para qué? ¿Tú querías cultivos automáticos? No Eso Eso eras tú Pero yo ¿Para qué leches Quiero cultivos automáticos? ¿Para qué hace falta eso? Pues para hacerme chulo Si las patatas Que hay que cocinarlo un montón No O sea Ya añadimos las patatas Están aquí atrás De hecho ya O sea Tenemos dos campos enteros De patatas Hola Buenas tardes Si quieres patatas Hay patatas Inmenazas Que hasta que no te veas La serie No digas nada Un día me la pelé Tiene 10 Tiene 10 capítulos De 10 minutos O sea Literalmente Son 10 capítulos 10 capítulos 10 minutos Literalmente Es una serie corta O sea Es una serie larga O sea Perdón Literalmente Es como verte una peli ¿Por qué no te acuestas Ángel? Porque me das asco Carmen fuera Carmen fuera Uy La zona muy dictatorial Oye ¿Dónde está mi cargador? Carmen Que te voy a dejar dormir Ahí está Habría pasado de ti Que no, que no, que no Que no, que no, que no No le digas eso a Ángel Que me da miedo No, no quiero A ver Subnormal No quiero No, le digo Al aldeano este Que me ve con patatas Que me ve con patatas En la mano Y me quiere ofrecer Y que me quiere dar sus Y me quiere Mira que cosa más chula Mira que cosa más linda Más llena de gracia Le estoy dando un montón De patatas a esta gente Pero no me No me tienen hijos Uy, que se la está dando Madre mía Se ha puesto a tocachondo Mira, mira Están en ello Están en ello Están en ello No le mire Que no le mire Que le ponemos nerviosos Vamos, vamos, vamos Vamos La aldeano salvaje Nah, les cuesta Oh, no No quieren No quieren Espera No, que sí Míralo Toma Funciona Está vivo Vivo El gulag funciona Hay un churumbel por ahí Maravilloso No, pero a partir de ahora Si tenemos patatas Podemos tirárselas a este hombre En vez de guardarlas Se lo tiramos a esta gente Y se Se ponen cachondísimos Todavía sigues quitando Sí, sí Juli Te lo he dicho Que lo has hecho como el puto culo Ya, ya, ya A veces Cristian Con la Esa de pesca automática Ya, ya, ya Me enseñó que sí que ha funcionado Ah, sí que ha funcionado Sí Y la desmantelamos, ¿verdad? Sí Caballeros Mi paciencia llega hasta cierto límite A ver Escúchame Te lo sacamos de casa para que no Ya, ya Pero yo estoy trabajando Ellos son los esclavos ahora mismo Que se va a follar al niño ¿Qué dices? Que lo tenía ahí delante ahí como Pero que es su hijo Eso no es un poco ilegal Que lo tenía ahí delante A ver, Nuestro Gulag No creas que va a haber razas puras todo el rato ¿Eh? Joder, Ángel Pues yo quiero un poco de eugenasia ¿Eh? Yo quiero la raza pura de aldeanos Mira lo que pasó con los alemanes Que le salió mal Pues nosotros A ver Gracias De repente ahí la guacha Eres un poco Gilipollas Pero ella no ha votado a Vox Ella ha votado a Vox No sé hasta qué punto es verdad No, pues es verdad Lo está haciendo mal De hecho hasta le gustan los toros Ve el vídeo Lo eulogio de que le gustan los toros Déjame esto así ¿Vale? Esto no lo toques Ah, que lo eulogio Le gustan los toros Hice un vídeo De unos 7 minutos Hablando Diciendo A mí me gustan los toros Y lo voy a decir No me No me importa Decirlo Tal Yo sé que hay mucha gente Que no le gustan Pero a mí me gustan los toros No sé qué A mí mi padre me lleva de pequeño Y sí, me siguen gustando Sigo viéndolos Me siguen pareciendo guay No sé qué Lo que no me gusta Es que los maten en ruedos O sea, era un ¿Sabes? Sí, sí, sí Que le gustan los toros Pero el toro es el animal Era un chiste ¿Sabes? Era Jugaba 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 con el concepto Del toro Para que pensaras Que dice que le gustan El toreo Pero en realidad No le gusta el toreo ¿Sabes? Le gustan los torillos El animal Como mi perro Toro Toro Torillo No te preocupes Acabo rápido Toro Todo pequeño No te preocupes Juego rápido Me juego No me mates Que tengo 20 niveles Hijo puto Y me mataste a mí ayer Yo tengo 3 la verdad Solo quería que te alejaras No Esto es la guerra ¿Lo sabes? No, no, no A las piedras tus cosas Ahí va Me he equivocado Eh Paz 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 Pues nada En todo aire Ya te quito las cosas En el aire Estamos perdiendo flechas ¿Me devuelves la espada? ¿Te va a portar bien? Sí No, no me mates ¿Me devuelves el hacha también? ¿Cuál era la de filo 3? ¿Por qué tengo una flecha en el ojo? Tienes de todo en el ojo ¿Qué más tenías? Toma esto para ti Armadura de diamante Pantalones de diamante Toma esto para ti Esto era tuyo Esto era tuyo Esto era tuyo Esto tuyo Esto tuyo Esto tuyo Y te has quedado ya sin cosas Que me devuelvan mis cosas Pero que ya te lo he devuelto todo Ah, sí, perdón Ah, va ¿Te va a ayudar? Me falta madera Me falta madera Tú solo no acabas Ah, tengo Porque me entretienes Me entretienes Tengo yo aquí ¿De cuál te falta? ¿Te falta Tefal? A ti sí que te falta Tefal Te vaya Se me está acabando La batería De los cascos ¿Por qué vas con batería? Porque son cascos inalámbricos ¿Pero intentabas hacer un chiste? No Es que digo Si no intentabas Te ha salido Estaba pensando Estaba pensando Va Y he dicho va ¿Qué pasa, Carmen? Diamante Han contra diamante ¡Espera! ¡No lo piques! ¡No lo piques! ¡No lo piques! ¡No lo piques! ¿Eh? ¿Solo hay uno? Ah, no, vale Un momento A ver, a ver ¿Cuántos hay aquí? Uno Es una buena mena ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos has pillado? Uno ¡Oh! Entonces tienes trece ¡Oh! Todavía te quedan Dos Para cumplir tu cuota Pásamelo Pásamelo Si me lo subo para arriba Sí, toma Como a los aldeanos Entonces yo ahora tengo que Cinco Tú tienes que pillar cinco No, no lo has pillado Tienes que qué Cuando le das comida A los aldeanos ¿Qué pasa? ¡Ah! Sí, es verdad O sea, si le suelto Un montón de comida a Carmen Tú tienes que ¿What? Ah, vale ¿Qué procederá al fornicio? Ajá Carmen ¿Y su suspiro? ¿Qué significa? Ahora se escucha A los aldeanos Levantándose Y corriendo Y en el micro de Carmen ¡No! Qué vulgares somos Entonces te va a ver Spider-Man el cinco ¡Ah! ¡Uf! No lo No lo A lo mejor No llevamos el cinco No, porque Quiere ir la gente Ah, que le dé por culo A la gente Cariño, coño También quiere ir con todos Esto está mal hecho Vas a comer los cojones Por detrás Esto está mal puesto El lunes ocho El lunes ocho Como no vayamos El lunes ocho Me voy a cagar Y el lunes ocho Es que encima es caro Mi cagula Que no, que en el Yelmo Está 4,90 Sal librado Díselo Tiene amigos pa' esto Cría amigos Te sacan los ojos Yo no lo sé Es que no sé Cuál va a ser mi plan De procedimiento La semana que viene ¡Uh! Míralo, míralo, míralo Que van a tener otro Que se pone, que se pone Que se pone Estos cachandos Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo A ver, en teoría Solo puede haber máximo De chavales Tantos como Camas Camas allá El 4, debería haber 5 Qué nervioso Me pone el zorro, tú Ah, te doy permiso Que hace ruidos muy raros Parece un ghast Toma ¿Tú crees que ha sido buena idea? Arreglame eso ¡Arreglame esta! ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Tiene diamantes? ¡Ahí va! ¿Tiene diamantes? ¡Sí! ¡Ay, qué feliz está! Es que si sigues la ruta esa Se consiguen todos los diamantes posibles ¡Ahí va! A ver, un momento Ahora que están durmiendo Vamos a hacer recuentos de chavales Uno Vale, a ver Dos Tres Hay tres aldeanos Entre esas casas Cuatro Necesitamos Etiquetas Cuatro Cinco Cinco aldeanos Sí, el recuento está correcto O sea, son los que esperábamos Son los que esperábamos Todas las noches ¡Recuento! No, me toca la campana Y cada uno se va a su casa Joder, la gente te queda solo, ¿eh? ¿Ah, tú también te sales? Ya podéis entrar, ya podéis entrar Te sales porque quieres Voy a darle más comida Eh, ah, vale Voy Espera, un momento Voy a darle más comida a esta gente Para que se pongan más burros aún Voy a poner a cargar A cargar los cascos Poner Debo poner los cascos Cargar Para la batería Carmen, Carmen Pilla eso Eso tiene fortuna Solo cuando haya diamantes O cosas así que tal Lo pillas Con eso Cuídalo bien, ¿eh? ¡Hala! 9, pues ya has cumplido tu cuota Bien Ya hemos cumplido No, no, no Tú me debes 5 aún Y eso que 5 no son nada, ¿eh? Exacto ¡Hemos cumplido! ¡Yuh! De una sola mena ya ha sacado 12 ¡Tú! El agrónomo Agárame esta Que te cojan las zanahorias Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí A tope, a tope, a tope Tú, zorra Pieso 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 No lo quiere ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¡Ajá! No puedes escapar Oye, que se escapa Ahí está Ahí está No lo mates No lo mates, no lo mates Déjalo Que da alegría a la aldea Pues si quieres te traigo más, ¿eh? No, 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 no Uno y no más Porque tengo dos hachas Porque tengo dos hachas de diamante ¡Porque me debes uno! Es verdad Toma, para ti Ya están las casas Voy a revisarlas por arriba Faltan las puertas Esta Esta le falta un S ahí Ya voy, ya voy, ya voy No, si yo tengo Tranquilo, tranquilo Ya os hago Tranquilo, eh No te hernies No te vaya a hacer daño Que las señores mayores Ya sabes Tranquilo Eh, relajado Uh, estás corriendo Eso significa muerte Relajao Míralos Míralos Que están ahí Que están ahí Dándolo todo Que no, que no, que no, que no Toma un diamante Píralo, píralo, píralo Toma otro No A ver mis cosas A ver, once Aparta Segúlmelo Oye Me has quitado todo Trae pa' acá todo Toma, toma, toma Toma Esto es tuyo Esto es tuyo Esto es tuyo Toma, ángel Diez diamantes Ya he cumplido Dámelo todo Escalera Plim Patata Una zanahoria Picómetro Toma dos huesos Un mesa de cartógrafo Eh, pero los huesos los veo Toma un cubo Mira la mesa de cartógrafo también Toma tierra Y toma un cubo No me deben nada más Mi hacha Eh Hay una hacha de diamante que es mía Toma, toma, toma Y el arco ¿Qué arco? El arco de poder tres Y las flechas No tengo ninguna flecha de hecho, eh Arco de poder tres El arco Vamos a jugar, vamos a jugar Pero si no tiene flechas Pero El arco ahora mismo Eh No, este no quiere más comida Está a tope Ah, vale Podría estar hechas las casas Muy bien ¿Sabes qué podríamos hacer? A ver un momento A ver cómo se hace esto Les voy a hacer puertas No, ya las tengo Ya las tengo Ya las tengo Antes de que me matara ya las tenía Vale Eh Hostia Voy a arreglar esto Oh, y lo miran los chavales Jugando con el zorrillo ¿Qué dices? Están mirándolo Aprendiendo de la vida Qué guay Nuestra propia aldea Que al principio era una aldea Luego dejó de ser aldea Quedó un aldeano Y ahora Vuelven a ser gente civilizada Qué bien Como si nosotros nunca hubiéramos estado Les hacemos aquí ya Una No, todavía no Todavía no Eso en un futuro Aquí, ¿sabes lo que le podemos hacer? ¿Qué? Una finca Una puta mierda Una puta mierda Esa boca, Carmen Sí, disculpa Porque no puedo hacer Claro, porque no tengo la receta Uno, dos, tres, cuatro No corren a sus casas A ver No, o sea, claro Van a sus casas corriendo Ah, pues sí, 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 sí Claro A la velocidad a la que llegan Atril Josema, ¿me puedes decir Cómo se construye un atril? ¿Qué es un atril? Eso Que te diga cómo se hace un atril Ah, claro Pero no, claro No lo sabes Búscalo en la guía Por fa Voy a buscarlo en internet Sí, en eso En internet Es que en la Claro, como tú y yo no lo tenemos Es que seguramente requiera un libro o algo Guía Minecraft Pero busca Minecraft atril ¿A que lo hago yo antes? Uy, va Ya está Ah, vale Es una librería Y cuatro slabs Uh, claro Que no tenemos librería Bueno, pero podemos Sí, que tenemos Ya, pero Eh No se llama atril Se llama atril Pues aquí no Se llama atril Pues no sé dónde lo has mirado Pero se llama atril ¿Cómo se llama en inglés? No sé ¿Cómo se ha trillado en inglés? Cosa Cosa Ah, pues no No se llama cosa Es un normal Guajajuku Eh Bueno, pues tenemos La aldea ya a tope ¿Sabes lo que podríamos Acabar De momento nosotros? ¿Qué? La puta muralla Ya 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 Eh Ah Vale Un momento Ah Espera, espera, espera Espera, espera Josema, Josema Que es que tú no estás listo para esto Ah Ah No tenemos tinta de calamar Ah, no, sí que tenemos Sí que tenemos Sí que tenemos Sí que tenemos Te estás poniendo nervioso, Ángel No, pero mira O sea Atento al tema, eh Eh Tengo libros Me falta pluma y tinta No tengo, tengo Tú no tienes nada Ve un momento a la aldea Ve un momento a la aldea Aguarda un momento Que lo Que lo termine ¿Qué es esto? Y... Ah En serio no tenemos No tenemos tinta de calamar Ah, no, sí Sí, sí que tenemos Sí que tenemos Alguien lo ha metido Ah, vale, claro De mobs Hombre, técnicamente La tinta de calamar es de... De casilla Técnicamente no es un mob Es un animal ¿Tienes maladrillos? Es un momento, un momento, un momento No estás listo Para esto ¿Tengo que ir a verlo? Sí Bajo Oh, no No tenemos Piedra Mira, Josema Ven Tenemos piedra Josema Ven aquí ¿Qué podemos hacer, pregón? Métete Que estoy lejos No, estás lejos Ven al pueblo No, no, no ¿Pero qué haces? No, pero que esto es solo Para que lo veas Un normal Josema Que es solo Para que lo veas Que esto no va a estar aquí Que quites esto ahora mismo Que solo es para que lo vieras Se hace saber Pueblo Lee Que puedes leerlo Directamente puesto Que no me mates Pero que sí Que lo puedes leer Que puedes tener Un librillo Esto para el pregón Para la iglesia colquiana Vení genial Lo podemos realmente escribir O sea, puedes escribir En el libro Toma Mientras no lo firmes Puedes escribir en el libro Escribir lo que quieras Y luego cuando lo pongas En el atril Lo podrás leer directamente Ahí lo que hace la gente Es listas de tareas En plan Cosas que hacer Pero puedes poner cosas Como los 10 mandamientos Cosas como Puedes escribir Literalmente lo que quieras Ángel tonto Ay, que maduro soy Hola, soy Ángel Y yo Es un normal Espera un momento Que voy a hacer Lo que quería hacer Que era ponerle un atril A esta persona Tú vas a ser Un buen librero Tú vas a ser Un buen librero Cuando sea mayor ¿Quieres un buen librero? ¡Tú eres un buen librero! Cuando sea mayor ¡Tú eres un buen librero! No, pero Podemos hacer Podemos hacer un registro De los habitantes ¡Guacha! A sobar Está poniendo hasta gorda Ni siquiera viene a sobar A la casa ¿Sabes? Ala Pam, 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 pam ¡José, ma! ¡José, ma! ¡José, ma! No he visto ese anime, pero solo por el meme estoy por verlo No, eso es lo que dice Olmaito Todo está bien, ¿sabes por qué? Porque yo ya estoy aquí All Might es best of character A ver cuando me compro el Funko Pop Ahora me ha dado menos por Funko Pop, hace como un año así que no me compro ninguno Yo la verdad, tenía pensé comprarme el de All Might también ¿El de qué? El de All Might No, yo quiero el... No, está medio mediano, por eso el precio está muy bien Es como el de Nemesis de Resident Evil, grandote, pero el precio es el de un pequeño No, pero yo quiero el que está mal, el que está sangrado Porque me gusta... No, pero porque me gusta más el concepto de que el héroe se pueda volver... Débil Todavía me mola más Oye, Ángel, ¿y qué vamos a hacer en...? Ángel, ¿sabes lo que podríamos hacer? Una figura de Olmaito También me la pone muy gorda Pero no, ¿sabes lo que podríamos hacer? No sé Una aldea de pilaters No, de spawnean cada cierto tiempo Tardan mucho, pero de spawnean Lo digo porque podemos hacer una al lado de la nuestra Sorry, bro, que me mato No, no funciona De hecho, creo que el pilayer ese sí que hay atrapado O sea, tardan muchísimo en spawnear, pero tardan O sea, ocurre al final ¿Encontró qué? Muy bien No sé, ya, desde luego sobran, no sobran ¡Armadura! No, 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 todavía no Hasta no tengamos cuatro stacks, no habrá armadura ¿Barril? Ah, no Yo quería otra cosa Yo quería el compostador Compostador El compostador de Flúthor No O sea, no ¿No? ¿Solo puede hacer seis? Ahí viene el valiente mierda Que consume un montón de madera esto ¿Para qué sirve un compostador? ¿Eh? Para... O sea, realmente para nada Vale para hacer como una tierra rara Pero... Los estoy haciendo para los aldeanos De hecho, yo empezaría a traer ya... Ah, no, claro No puedo traer aldeanos Si no tengo todas las camas Porque entonces no van a... Yo tengo un montón de camas aquí, ¿eh? ¿Sí? Cárgatelas encima y te hago... Bueno, no, claro Ya, ya, pero somos una serie purista Estoy al lado de la... Pues ven Estoy en la torre ¿Qué torre? Una torre que se está construyendo al lado de la muralla ¿Eh? ¿Dónde las tengo? ¿Dónde estás tú, primo? En la granja de hierro En la granja de... Espera, que voy, que voy, que voy Que voy y me las das No, no, no Yo también que no la he visto yo aún la granja de hierro No has estado aquí Claro, es verdad Estabais haciendo cactus Carmen, ¿vienes a ver la granja de hierro? Sí, Carmen ya la he visto muchas veces Hay aquí tres trozos de cactus Tres trozos de cactus Tres trozos Los voy a destruir para que... Tengo tres piscinas Para que nunca olvidemos el pecado Tengo también seis stocks De cactus No, de... De redstone Buah, la redstone no importa De hecho, la redstone no la pilles con el pico de fortuna, ¿eh? Porque... Porque... Total, ¿pa' qué? Si es que redstone no nos falta Me sigue dando miedo... Me sigue dando miedo la granja de aldeanos Porque la heja puta sigue produciendo Pero los aldeanos no salen porque no tienen lugar donde salir ¿Cuál es la granja de aldeanos? La... Aquella, la que hicimos Esa que es una... El breeder Que es feo de la... Que es feo de la hostia También te digo Eh... ¿Ya estás aquí o qué? Sabía que iba a tardar yo menos si iba por ti Mira esto Si es una puta cama en mitad del desierto ¿Pero dónde estás? Pues en... Enfrente de... La granja de aldeanos Acabo de llegar Pero que no quería la... Ya, bueno Que no quería la de... La de aldeanos Quería que vinieras a la de hierro Pero es que yo no sé llegar a la de hierro Si no es por la de aldeanos Pues... Madre de Dios ¿Dónde estás? ¡Acá! ¿Dónde estás? ¡Que te calles! Siguen aquí los ¡Adiós! Dios santo Dame las camas Tienen que ser de colorines Ya está ¿No tienes más? No ¡Joder! ¡Oh! Pues sabe cuál es el problema De tener tres camas de colorines Que te voy a tener que... ¿Que tintarlas todas? Sí Que va a quedar como súper feo Pero bueno Por suerte no tendremos que verlo La cosa está en comer las cosas O sea, coger las cosas desde abajo Comerse a los aldeanos desde abajo No, hombre ¿Estaría bien? ¿Estaría chulo? A ver, puede estar ¿Cuánto llevamos? Oye De video ¿Te puedo hacer una pregunta? 59 minutos 21 segundos Nada más ¿Te puedo hacer una pregunta? Solo una O sea, aquí estás haciendo la de los aldeanos La de los aldeanos está hecha El generador de aldeanos está hecho O sea, eso está generando aldeanos Y nos pasa que a un ritmo que no mola ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué pasa? De hecho Y lo voy a hacer en el siguiente episodio Voy a ir trayéndolos ya Porque creo que puedo traer Ah, no, claro Pues es que se van a caer Me he matado Uh, pues no me he matado ¿Pero sabes subir por un este o no? Sí, pero que como había otro Puedo poner tierra De momento No me faltan cuatro camas, Josema ¿Me las haces, porfa? Estoy aquí Ah, hazme un chasquido Ahí va la mierda Un chasquido Un chasquido hacia Carmen No Puristas Está en casa Que está en casa Que está en casa, hijo de puta Puristas Ven, acompáñame Así aprendes a ir A ver, Josema ¿Tú estás seguro que...? O sea, te ha valido Para que ahora tengas que recolgarlos No, no En fin ¡Hala! Venga Como claro Cuando tú no las pones Venga, vamos Guarda esos... Guarda eso ahí Ven ¿Sabes lo que podrías hacer hasta aquí? Un caminito, Ángel Sí, sí Bien iluminado Sí, sí Con la muralla Y tú podrías aprender a ir No, haremos un viaje por el nether Que es más rápido Viaje por el nether Que sea entrar y salir O sea, aún queda un montón de... De lo del nether Hostia, mira La netherrack Esa me suena de algo, Ángel Ya, ya Pues síguela Hijo de puta Te has metido por el bosque Y te has hecho shift No, no he hecho shift Estoy corriendo Pues yo me he perdido ya Ah, ya, ya Pues... ¡Ah, ya, ya! Pues sí Pues síguela directo Pues síguela el sentido Sigue lo que te diste Diga... Blah, blah, blah ¿Y tú eres el rastreador? De Dungeon World Ya me he encontrado Ahora llega Si he destruido la casa Solo para que no la encuentres Cada vez que vengo Me mola menos la torre A que ya que construimos Adiós, estoy en la pollera A ver qué hacemos, eh Uf, nada de nada ¿Sigue aquí esclerosis múltiple? ¡Sigue aquí! El día que caiga La esclerosis múltiple No caerá Pero el día que... Creo que sigue siendo Incurable, así que ¿Sigue siendo incurable ¿El caballo ese? No, el caballo No lo quiero curar ¿Para qué lo voy a querer curar? ¡Aquí está! Digo la enfermedad No sé lo que es La verdad O sea, me suena Pero no... ¿Alguien tiene...? No Esclerosis múltiple No tenemos cizallas ya ¿Tú quieres una buena cizalla? A ver Si me da cizallas No tendré que asesinar A toda esta gente ¿Tenemos cizallas? Tráemelas, porfa Antes de que se hagan Más de noche Así no tendré que asesinar A la mitad De estas ovejas Pero si con las que tienes Tienes para hacer Cuatro más y más Ya Pero que así no tengo Vamos a asesinarlas Bueno, pues las mato Ya está No, no, no No las mate No las mate Uy Pues tráeme las cizallas A eso voy, coño De la madre Joder Joder Lo habéis visto Más rápidos Madre mía No es curioso Múltiple Que no va a acabar Una Dos Ángel Ya está Ya está Jesús Pásame la lana Anda Métela en el cofre Pésame dos Echarle al cofre Ahora anda Échame dos ¿Cómo se llama? Eh, lo del bambú Para salir, por favor Ah Eh, toma Toma Bueno, la dejo ahí Ya está Voy a reproducir A los pollos Va Pero ahora a dormir Ahora a dormir Luego los reproduces Que eso es tarea titánica Tarea titánica ¿Por qué? No te entiendo Porque son huevos Son huevos pollos Eh, eh, eh Guacha, guacha, guacha Elige número Cámara y número Oye, verdad Oye, porque perdimos Ah, no, claro Cristian va aquí Llevas un cártel encima Ah, me voy Hay una mesa Espera, espera, espera Que hago uno Guacha, cámara y número ¿Y el número? Cinco Quince, perdón A ver, un momento Guacha Ala Ya te hay tu cama Número cinco No, número quince Y a dormir Y Cristian era el once, ¿no? Sí, él dijo el once Esa es la cama de Cristian Yo voy a mi cama Ala, de verdad Que vayas a dormir Bueno, sí, de verdad Algo la tenemos Te estoy viendo Tardas tú más Bueno Uy ¿Ves como la alarma ya no suena? Ala Buenos días Y hasta el siguiente capítulo Adiós Agua